Sancho Panza, gobernador de la ínsula de Barataña, el juicio del sastre y el labrador. Sancho Panza comienza el gobierno de la ínsula de Barataria teniendo que resolver tres pleitos. Ni más ni menos lo someten a esas pruebas con la única intención, por parte de los que están en el meollo de la broma, de comprobar su ingenio. Todo esto va a suceder en el capítulo 45 de la segunda parte del Quijote. Al parecer, en opinión de algunos investigadores, Cervantes recrea en el juicio un cuento de origen popular que pertenecería a la tradición oral y que un personaje como Sancho Panza bien podría conocer. El cuento viene a decir así. ¿No es suficiente para hacerme una caperuza? Y yo añadiendo si es, hasta que llegamos a cinco caperuzas. Ahora viene a recoger el trabajo hecho, yo se las doy, pero él no me quiere pagar la hechura, y para colmo me pide que le devuelva el paño y si no puedo que le reintegre su valor. —¿Todo esto es así, hermano? —preguntó Sancho al labrador, que había escuchado en silencio la demanda del sastre. —Sí, señor —respondió el hombre—, pero oblíguele a que muestre las cinco caperuzas que me ha hecho. —De buena gana —respondió el sastre. El sastre alzó una mano que hasta entonces la había tenido oculta entre su ropa, y mostró en ella cinco caperuzas, puestas en las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo —He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre me pide y que yo daré delante de todos para que sean testigos, y en Dios y en mi conciencia les aseguro que no me he quedado nada del paño. Todos los presentes se rieron de la multitud de caperuzas, pero Sancho se puso a considerar un poco la situación que se le planteaba y dijo —Me parece que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar con buen juicio. Y así doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras y el labrador el paño, y las caperuzas se lleven a los presos de la cárcel. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video